¡Ajá! Por ahí muy bien, mucho bien, tachi bien. ¡Hola, buenas noches! ¡Hola! ¡No voy a poder sentar nunca más! ¡A ver! Estamos aquí para contaros la mejor historia del mundo. No, perdonaré. Es que son fiestas y es complicado eso de encontrar compañeros. A ver. Tú, ahí. Y a caminar. Ok. ¡No, no, no! ¡Tío del bosque! ¡Una escobilla del váter de un euro! ¡Ah, presidenta! ¡Tíganos dos! ¡Se sienta! ¡Se sienta! ¡Presidenta! ¡Se sienta! ¡Se sienta! Gracias por ver el video.